En el caso particular de Pachuca, camaradas, hemos estado insistiendo, hemos estado insistiendo que nuestros enemigos intentan enfrentarnos, incluso los internos. Efectivamente, camaradas, quiero comentarles que llegaron los compañeros a poner las banderas de huelga si efectivamente fueron con los escudos aventados los compañeros, fueron agredidos con ese instrumento de defensa aparente de la PFP. Sin embargo, los compañeros, como lo hemos comentado y acordado en la Asamblea, no contestaron las agresiones porque este es un movimiento pacífico del Sindicato Mexicano Electricista. Acabamos de tener comunicación con el subsecretario general de esa división, camaradas, sí, efectivamente. Hubo intercambio de palabras y no suavecitas, porque no somos suavecitos los del Sindicato. Pero no aceptamos las agresiones, camaradas. Es la información que nos solicita que dé el compañero Luis Espinosa, de ahí de la división, y que les digamos a todos ustedes, no importan los aventones, no importan los empeyones, no importa que en un momento dado intenten agredirlos los compañeros. Como una sola pieza, como lo es el Sindicato Mexicano de Electricistas, resistieron y pusieron las banderas de huelga, camaradas.